Cuéntame cómo fue para ti Todos tenemos algo que decir Sabes que si sacas para afuera no te hará mal Amigo, yo no te pienso juzgar Baja de la nube, dará igual No será menos que el resto si te muestras tal cual Tranquil, mon ami, profite de la vie Un día te podrás ser más feliz, verás No es la primera vez que he encontrado gente así Que le ganan las ganas de demostrar que lo han hecho todo en esta vida Déjate de dar idea todo a bailar Ya verás que solo así saldrá Lo malo ya, lo malo ya Dans avec moi, se piense de cumbia Del cumbia, siéntelo So Un día te podrás ser más feliz, verás No es la primera vez que he encontrado gente así Que le ganan las ganas de demostrar que lo han hecho todo en esta vida Déjate llevar y ponte solo a bailar Ya verás que solo así saldrá Lo malo ya, lo malo ya Dans avec moi, se piense de cumbia Del cumbia, siéntelo exceluto ¡Jumbia! yeah E Ay Gracias.